Salaam Aleikum, original del C4JU Tú tan solo hay good, por la familia salud Siempre las calles nos hicieron fuertes Grabamos letras por la noche pa' que las oigas cuando despiertes Sientes el rap pero mientes Lo que sientes es el hash que te rulan mis clientes Disimula entre tu gente si tienes billetes Porque aquí no vales nada tío, si al mínimo lío te nos pierdes Escucha pasajero, es de luc los teloneros Escucha sopajero, así te follan el agujero Ajenos, a ti y a los que no quieran que estemos Allí donde vamos, siempre el cuello así movemos Escucha lo que canto, que ya voy curao de espanto La mierda que cantan en la tele no es pa' tanto Ni pa' mi ni pa' tantos Para vivir sin amor y sin reír, mañana no me levanto Acércate y escucha lo que lucha este gitano Del 0-2, del 0-3 por siempre Miliciano, si hay algo lamentable Son tus comentarios Habláis en internet pero solo sois lacayos Julgo ser real, primo, tú tienes el fallo Te conozco de verdad y en verdad no eres tan gallo Te paseas por ahí pero es solo por tu barrio Agacha las orejas cuando pasen los barrios Aquí su cero hash cantando con toda la tropa Mientras mar de media España está loca con la Eurocopa Yo sigo haciendo rap más track para esos notas Que tienen que callar, cerrar su puta boca Ya sabes lo que toca, muca el vengue, que no chana chanto al prota Rap original de siempre, vergüenza muy poca Pero que dure siempre, salú de amor para mi gente Las vértores me han crucido, de las arañas me he quitao Esta sensión ya la viví, se le llama Dejaví Me arrancaste el corazón por olvidarte de mí Triste situación que mi escarne yo sentí Escribo lo que siento, siento que me elevo como el viento Nuevo, te plazas el relevo Soy un libra libre que mira por su gente Que no olvidaré el pasado y que estaremos para siempre Te供. Yó, mi flopывo en contact y fluyo se tensa el ambiente Asimilados frente a un folio dando el doble Que tu gente ajeno a tu actitud y posí Como sacado del gueto, no eres nadie Si en la calle nadie te guarda respeto Camino y me siento solo, incluso creo que no importa Pasé de preocuparme de comportamientos que no aportan Nadie ahí fuera da la cara, así habla más de lo que sabe Cuerpo a tierra, hijos de puta, traen daños colaterales Cue la cara, así habla de la cara, así habla de la cara El maldito es el pueblo, yo soy el padre de la gente Dacdíte de la gente en el frío, yo le digo a la gente en la gente Esta música es de la Luq familia F*** MCG, MCG es uno de los f*** F*** out on the street, homeboys Luq family, leave, so leave, you know what I'm saying? F*** you man, f*** all the people that say f*** to the police La Luq is the bass, la Luq is strong, it's good yeah Luq got it man What I'm saying